Ok, traemos un ganado. El Rancho de los Potrillos se dedica a la cría y engorda de ganado. Referente a la cría, nos dedicamos a la cría de ganado beatmaster y ganado ciso europeo, así como de caballos cuartos de milla de trabajo y caballos frisones también. El ganado beatmaster, como lo pueden ver, es un ganado de registro, es un ganado muy bonito, que está teniendo mucho auge a nivel nacional y a nivel internacional. Es una combinación de tres razas, es un ganado que tiene 50% de brama, 25% de herford y 25% de shorton. Es un ganado 100% cárnico, prácticamente, aunque da la suficiente leche para mantener a los becerros con un peso excelente. De hecho, una de las ventajas de este ganado es que el becerro nace de 30 a 35 kilos, ganando peso de forma inmediata. Con esto, ¿qué queremos decir? Que la novillona, la vaca, no tiene problemas para parir, no tiene problemas para el parto, porque el becerro es pequeño, pero empieza a ganar muy rápidamente peso, para que al destete estemos hablando de ganado de becerros arriba de 180 a 200 kilos de peso. Entonces, ¿qué tenemos con esto? Un ganado que es rústico, lo cual el ganado anda pastoreando sin problema, es un ganado que aguanta muchas infecciones, es un ganado que es muy mansito, como lo pueden ver. Si quieres, es un ganado que con facilidad te le puedes acercar, no patea, tiene buena docilidad. Es un ganado que se está habituando muy rápidamente a la parte del trópico, y que nosotros, como creadores de la raza Big Master en el país, estamos buscando que cada vez esta raza, el ganadero, la tenga más en cuenta. ¿Por qué? Porque esta raza, cuando se cruzan sementales Big Master con ganado comercial, con vacas comerciales, obtienen realmente mucha utilidad en peso, que es lo que buscamos los ganaderos. En el caso del suizo europeo, pues también tenemos excelentes animales, como aquí podrán ver en varios de los stands de la feria, hay muy buenos animales, nosotros en este caso no trajimos, quisimos ser solamente puro Big Master, pero bueno, en este momento queremos promover esta raza por parte del Rancho Los Potrillos.